¡Suscríbete al canal! 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 Un momento que va a pasar con el contrato de Laurita en Bailando y el contrato en Sugar, que se están superponiendo. Parece que va a haber definiciones en las próximas horas. Dios. Va a haber de forzada, creo. ¿Qué va a haber acá? Bueno, ahí te lo digo. La palabra vacación, abogado de por medio. Por lo pronto, esta noche va a estar con nosotros Pampita, ¿verdad? Ya como ensayándolas, ya como acomodando, ¿no? Y recuerden que les conté ayer que hubo una conversación privada entre Nacha Guevara, mi compañelita de Mar del Plata, y el señor Marcelo Tineri. El señor Marcelo Tineri. Hubo conversaciones privadas. Laborales. Sí, no, laborales. No sabemos si vuelve este año. No se sabe. ¿Cómo? Bien, hay un tema con Laurita a definir, pero se tiene que definir ya. ¿Lo cuento ahora o no? Hoy. Sí, contá. Antes de las cinco. O te quedás hasta el final o armá la valija. Esa es buena frase. Es uno de los mensajes que está como dando. Armá la valija ahora. Voy a hacer una recomendación y quiero ver la jefa de coach que ha pasado ante todos los certames, a ver qué mirada tiene respecto a un jurado que te llego, no te llego, voy a estar, no voy a estar. Pero bueno. Bueno. En el Black Friday de Mercado Libre hay miles de ofertas con hasta un 50% de cuotas sin interés y envío gratis. No te lo pierdas, Mercado Libre. Mirá. Llegó el Black Friday de Mercado Libre. Miles de ofertas increíbles en electro, deportes, hogar y mucho más. Encontrá lo que estás buscando con hasta 50% off, cuotas sin interés y envío gratis. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Bien, las negociaciones continúan, son intensas. Laurita Fernández le coinciden el ensayo, la apuesta final, que digamos que es una apuesta muy complicada la de Sugar, porque la escenografía es un personaje más de la obra en este caso. O sea, obvio. Es muy viral. Cuando no te pusiste en el lugar, te tiró un barco. Te digo que Siddhartha es muy compleja, creo que mucho más. Yo ensayé todo para realmente poder cumplir acá. Ah, o sea que vos te quedás hasta el... Yo me quedé hasta el último día. Ah, es un cachetazo a Laurita Fernández. No, no es un cachetazo, es una realidad. Ya, cuando yo me comprometí con este programa, el extra fue el bailando, pero cuando me comprometí con este programa, dije, bueno, no, tengo que hacer todo, por eso es que el Flaco Pailo, que es de Córdoba, vino para acá, Mirta Huón, todos se sumaron acá. Terminamos de armar la obra acá, por eso es que estamos hasta el domingo, y yo me voy los últimos días. Allá ensayan sin mí, con la parte de escenografía. Vos demasiado perfecto, Flavio. No, pero no es por perfecto. Me parece que hay que respetar los trabajos, porque no sabés. Los artistas somos estos. Bueno, igual muy profesional. Y después no tenés. Hay que ubicar las prioridades, ¿no? Claro, porque el contrato decía, debutamos el 21, tenés que estar una semana antes. Yo, mirá, es una cosa que voy a decir, a mí me sirvió muchísimo pasar por el bailando y estar en el programa. El espectáculo subió una cantidad de gente, ¿entendés? Obvio. Y eso tiene que ver con pasar también por los programas. Pero digamos que Siddhartha va primero en recaudaciones. Sí, imagínate, me subí tres semanas. En un final de temporada. En un final de temporada y subimos a estar primero, es increíble. Y esto también se lo debo a la televisión. Todos los artistas que pasamos por acá, después la gente te elige, ¿viste? Si te quiere ir a ver o no. Pero realmente te sirve. O sea, Flavio y Laurita están en las mismas condiciones. Más comprometido Flavio, que además es director y tiene números de alto riesgo. Porque tiene acróbatas que tienen unos números muy, muy complicados. Y ya tiene todo ensayado y preparado para el verano. Si trabajan sin seguro y que eso hay que ensayarlo, es producto del ensayo y se va a quedar. Laurita Fernández había pedido irse el viernes 14, su última gala, para poder la última semana estar ya en los ensayos finales y no estaría en la semifinal del lunes, ni la del martes, ni final de jueves. Parece que esto no fue aceptado, me quedó hasta el 14, por lo que sé. Es, o te quedás... Hasta la final. ¿Vamos por todo o no vamos por nada? ¿La haces bien o no la haces? Ese es como el mensaje que está negociando C. Es un ultimátum. No es un ultimátum, pero también la empresa tiene que organizar quién va a venir porque si dice, sí, viene Pambito, viene Nacha. Nacha está con las ensayos, yo te explico. Nosotros debutamos la primera semana de enero, estamos ensayando, debutamos el domingo. Y además, Marcia, hay una responsabilidad muy grande. Digo, quien ocupe el lugar de Laurita, en el caso de que Laurita se fuera a Mar del Plata antes, tampoco es que pueda entrar un jurado, me parece a mí, ¿no? No, es Nacho o Pampita. No, está bien, pero digo, a último momento, a definir una semifinal o una final. Está bueno que haya alguien desde antes para poder... Un instancia tan especial, claro. Lo ideal es que terminemos lo que lo empezamos. Exacto. Básicamente, bueno, eso se va a definir, le vamos a ir contando un minuto a minuto porque esta es toda información que nos va llegando. Pero la producción, que es malísima, dicen que Laurita copia, le hace plajea a... A Pampita. A Pampita. No solo en las frases, sino en la ropa y en las poses. ¿Qué tuvieron? Analizando. Claro, toda una noche, 24 horas. ¿Qué haces eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Claro. Por redes sociales también. Dios, qué mal, cuánta maldad. Bueno, por eso lo hacemos todas. Yo también me cojo una foto de Pampita y digo, háganme esto. Pero no te queda igual, mamita. Te lo empiezo, por favor. Ah, o sea, las fotos que yo me... ¿Son las que estás comprando Pampita? Yo siempre voy, quiero esto y muestro a Pampita. No nos dimos cuenta. Ay, no. Te queremos. Qué triste, ¿no? Lo estoy logrando últimamente. Llamando, llamando. 15 segundos. Entro apurado, bien polinesco acá. La veo a Fernanda dando una nota sin una gota de maquillaje. La esperé, lo que no le dije. Pero me la banco. La banco. Se la banca. Oh, no, mi amor. Estoy que varizado ya, mi amor. Querida, ponete antojos, aunque sea. Vamos a la nota. Angelito, está llegando a través de Twitter un montón de gente que está opinando y dice que hubo plagio en el jurado. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez. ¿El mismo caso? No al mismo caso. Esta es de una jurado fija, de una jurado de reemplazo, de Laurita Fernández con Pampita. Laurita Fernández le dio a Mica Biciconte, supuestamente para la gente de Twitter, la misma devolución que Pampita de Lourdes Sánchez. Yo creo que hay mucha falta de autocrítica. ¿Cómo? Manolo, esa pareja no tiene autocrítica. Cada vez que vengo piden el bar. Es verdad, y fue hace poco además. Fue hace muy poco. Fue la semana pasada. Hace nada. Y Laurita estaba ese día. No al lado. Bueno, le gustó el argumento y se lo choreó. Sí, pero vos decís que la estudia, digamos, para ver qué cosas poder hacer. A mí me llama la atención cuando muestran el look. Viste que hace como los mismos movimientos. La espalda. Si repasás las presentaciones de Pampita del año pasado y las de Laurita este año, que te muestran la espalda, hacen como el mismo giro. Y ahora es Laurita Ferrande. ¡Pampita Ardoé! Bueno, el peinado de los rulos también. Bueno, Pampita es un referente de la moda y también en este jurado marcó su estilo, puede gustar o no. Por suerte, bueno, Pampita viene el viernes. Sí, sí, viene, por sueno. Me encanta. Otra vez estás metiendo el dedo ahí con Flor Pino. A mí me gusta, Pampita, ¿qué querés? Es un referente, qué sé yo. Cada uno viene a aportar lo suyo. A veces uno aporta, a veces uno no aporta. Cada uno tiene su impronta y está bien. ¿Y Laurita tiene su impronta? ¿Es única? Yo no quiero que se ofenda a nadie, pero las escuché decir que están buscando, como el lugar, que el bailando fue corto, no sé qué. Ellas dijeron esto, no es algo que yo piense, para que no se ofenda a nadie. Yo creo que hay mucha falta de autocrítica. Marcelo, esa pareja no tiene autocrítica. Cada vez que vengo piden el bar. Dos gotas de agua. Ay, por favor. Pero será que es un referente. Pero Pampita es el ícono de la moda acá. ¿A quién vas a copiar? Qué bueno que copia Pampita. La realidad es que Laurita, este último tiempo, yo por lo menos la veo mucho más linda, más prolija, con su sonrisa. Si se está copiando, le está saliendo re bien. Bueno, capaz que la tiene como referente a Pampita, tanto de jurado que también a nivel moda, a nivel look. Puede ser. Bueno, son parecidas en edades, puede ser. No, no, no. No, no, no. Mucho más chica es Laurita. No, justamente Laurita es muy joven. Mucho más chica. Muy joven todavía. Bueno, Pampita es joven también, pero es un poco más grande que Laurita. No, Pampita tiene 40 años, chicos. Y Laurita veintipico, veintipico. No, veinti... ¿Cuánto? Veintiséis. Veintiocho, veintiséis, no, no sé, veintiséis años. Bueno, Pampita parece de veinte, chicos. ¿Querés alquilar y no tenés garantía propietaria? FINAER es la solución, solo con tus ingresos. Solicita tu garantía desde finaeresea.com.ar, consulta en tu inmobiliaria y garantiza tu alquiler con FINAER. FINAER Garantías, mirá. ¿Cómo consiguieron alquilar su hogar sin una garantía propietaria? ¿Por qué está tan tranquilo Ernesto? Y qué feliz que está Miguel. Claro, ahora entiendo. Todos ganan con la garantía de FINAER, por eso están felices. Garantizá tu alquiler con FINAER y sumate vos también. Bueno, hoy vinieron las chicas de FINAER, les mandamos un beso, nos trajeron regalitos, entonces nos sacamos fotos y todo. Alma y su compañera, así que gracias por haber venido. Sobre todo por los regalos, está bueno que la gente nos traiga regalos. Le trae a los conductores. No, le trajo a todos. Una desgraciada. Trajo para todos. A todos y lo mismo. Como tiene que ser. No haya diferencia. Ahí están las bolsas, no las había visto, perdón. No gusta. Dios mío. Bueno, quiero hablar con Lolo y la Cata, que no por antiguas, no son viejas. Bué. Bué, bué. Para que escuché la palabra veintipico y me deprimí. El productor se empezó a reír de mí. Sí, soy grande. Chicas, ¿cómo ven esta actitud de Mika? ¿Es un poco irreverente para con el jurado? ¿No hace autocrítica? ¿Cuál es la mirada que hacen ustedes? Yo no sé si puntualmente, bueno, Mika, sí. Sí, puntualmente Mika por lo que pasó ayer, pero digo, hay muchos otros también. Vos hablaste en general que este año es un año. Sí, en general, yo siento que este año los participantes se le animan mucho más al jurado de decirle cosas. A las chicas más que nada. Sí. ¿Y por qué crees que se le animan mucho más este año a este jurado? Yo siento que el jurado, las dos chicas principalmente, son nuevas y les costó, digo, plantarse en ese lugar. ¿Sentís que ya pudieron plantarse o todavía no? Yo siento que Laura, es más, la gente que se le ha revelado un poco la hace crecer. Laura tuvo un cambio, yo no sé si ustedes percataron el cambio, ella empezó a jugar. Sí, desde la banana. Y para mí tiene mucho que ver con el enfrentamiento que tiene con los participantes. Eso la fortaleció. Claro, claro. ¿A vos las chicas del jurado te transmiten autoridad a nivel baile? Sí, claro. A ver, Laurita sabe mucho de baile y Flor. Está bien, pero cualquier bailarina que pongas ahí va a saber de baile. Claro, sí. ¿Te transmiten autoridad para estar en este certamen? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que para mí no tiene... Ella no se lo cree. Para mí, en principio, ella no se creía ser jurado. No, también le pegan de todos lados a ellas dos. No, pero bueno... Todo el mundo le pega a ellas dos. Entonces, en algún punto, quedan vulnerables. A Papita le pasó lo mismo. Está bien, pero vos sos jurado y estás ahí para evaluar. No importa lo que sea, al participante no le gusta. Yo siento que tenés que estar plantado ahí y decir, no me gustó. Claro, eso es. ¿Y vos Cata hace como una cara rara? Siento que Laurita, que quizás los participantes la ven como par en algunos casos. Claro, fue con par. Entonces, se atreven a decirle lo que le dijeron. Igual es par o no, Cata. ¿Cómo? Es par también o no. Es par, sí, es par. Pero está ocupando otro lugar. Pero está sentada ahí. Claro. Es par, pero está sentada ahí. Sí, pero Flor Peña. Está en otro lugar. Pero Flor Peña no es par. Por otro lado, me parece que ella también abrió el juego en el momento que empezó con los dibujos, con la banana. Ella abrió el juego. La semana pasada. Está jugando. Entonces, también permite que la otra persona le falte respeto porque me parece que a mí me pareció eso también un poco una falta de respeto. Bueno, quiero preguntarle a Lore. ¿Vos decías que no era falta de respeto lo que hizo Mika? ¿Vos viste como que estaba ubicada con lo que hizo? ¿Lo de ayer? Sí. A mí me parece que en realidad lo que hizo fue decir lo que sintió. Y eso no es falta de respeto. No, bueno, depende. ¿Cómo? Depende. Vos podés decir lo que sentís, pero a veces también te tenés que ubicar. ¿A mí no es que se desubicó? Sí, porque uno no puede andar diciendo todo lo que piensa por la vida. Chicos, entramos mucho. ¿Pero en qué se desubicó Mika? No, no, ¿sabes lo que pienso? Que el negocio de Mika es este. Que todos hoy estemos hablando de ella. Pero no está mal. No está mal. Por eso digo, cada uno... Porque está en el show. Es un arma importante que ella tiene. Cada uno hace su negocio. Pero ¿cuál fue la falta de respeto? No, no. Ella lo dice en todo. No estará puntualmente ayer. Claro, Mika dice, me faltó el respeto. ¿Qué sé yo si le faltó el respeto? En realidad lo que Mika está haciendo es un negocio. ¿Qué es este? Claro. Que todos estemos hoy hablando de ella. Porque ¿de qué vamos a hablar si no? Es un fenómeno en sí mismo, Mika Biciconte, porque yo lo decía ayer en el piso. En 12 años que yo estoy acá, muy pocas chicas. Sol, Mika, en su momento Flor Viña, Pedro, en su momento... Hay cuadras de gente esperando para ingresar, que a la salida van a la esquina y sacan con el fanático. No ha pasado, chicas, ustedes que están de la misma época que yo. Es increíble lo que ha pasado con esas chicas. O sea, gente muy querida, por ejemplo, Liliana ganó un cantando y era amada por la Argentina porque cantaba mal y la gente la amaba, pero no movía esa cantidad de gente como... Sí, esa masa de gente. Estas chicas tienen algo muy en particular que es mover masa de gente. ¿Ustedes cuánto tienen? ¿Tres millones de seguidores? ¿Cuánta gente la sigue a ustedes? Un montón. ¿Alguien habla mal? ¿De vos tenés tres millones de personas que te están barreando? Ahora es que te pasa o no te pasa, ¿eh? No es que te pasa o no te pasa. Son gente a la que la gente le gusta ver y le gusta escuchar y son un referente. O sea, ellos tienen seguidores, pero muchísimos. Entonces, por eso también siento que a veces hay que ser cuidadosos. Serrano y Sofie también tienen muchos seguidores, pero mucho más tranquila la situación. Ellos son más tranquilos en realidad. Los de Mica, los tuyos. No, no, pero digo... Son más eufóricos. Los de ustedes son como... Son más activos. Muy activos, exacto. Nosotros son más pasivos a través de las redes. No quiero decir agresivos porque me van a pasar a putear, pero digo, son como más potentes a la hora de expresarse. Son agresivos, es decir, son violentos. No, las defienden cuando alguien las ataca. No significa que sean agresivos, pero bueno, a su manera las defienden. Su Cosméticos tiene una enorme variedad de fragancias. Hoy regalamos Temple Smart, fragancia masculina. Su Cosméticos, mirá. Su Cosméticos tiene una enorme variedad de fragancias. Temple Smart, aromas maderosos, aromáticos y marinos. Su salida, notas frescas de limón y salvia. Fusiona incienso y toques florales. Temple Smart, hombres inolvidables. Exclusivo de Su Cosméticos. ¿Se quedará Laurita en el jurado? Qué intriga, ¿eh? Ojalá que sí. ¿A quién elegirá? ¿Sugar o Showmatch, Laurita? Pero ella propuso hasta el 14. Acá la empresa no aceptó eso. ¿O te quedás hasta el final? Te están dando el jurado del bailando. Me parece que es rarísimo que ella no termine la temporada. Obvio que es rarísimo. Ella debuta el 21. Aparte ella se formó acá. Pero bueno, ella debuta el viernes 21. Pero que en Bayarán... A ver, vos debuta el 21 y podés extender... ¿Vos te pensás que cambia tanto los primeros días de temporada? Bueno, claro, te vas llorando de a poco con las situaciones. Pero además, si ella tuvo el poder de convencer a Gustavo Yankelevich para hacer sugar en Mar del Plata cuando él no estaba convencido de hacerlo, y ella lo convenció, ¿por qué no tiene el poder de decirle arranquemos dos días? ¿Acá no habrá un enojo porque ella no fue a recibir el premio? ¿Acá no habrá un enojo y van a decir ahora te tengo, ahora tenés que cumplir el contrato? Ella podría ir y venir en el día también. Podría ensayar en Mar del Plata en la noche. Y acá, ¿qué era lo que yo hacía en ese momento, hace 84 años? Que le ponga un avión privado, un avión privado y que la traslade. Eso puede ser una posibilidad. Ahí lo hacen, va a ensayar durante el día, a la noche. Llamala por teléfono y dale ese consejo. Un avión privado. Bueno, y la que le dio consejos a Mica Bisconte fue Flor Peña, del jurado. Bien, que después tengo algo para decir de lo que pasó anoche con Flor Peña. ¿Por qué en un momento estuvo tan callada? Te lo cuento después de la noche. Ay, bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa con Mica Bisconte? No tiene autocrítica, no se banca ninguna opinión en contra. No, a mí me pasó en general en este certamen que los participantes no se bancan, no aguantan la crítica del jurado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lolo. A mí me parece que este año fue un año en donde los participantes se pelearon mucho con el jurado porque no se pelearon entre ellos. Atacaron mucho si estaba bien, si estaba mal, si somos buenos, si somos malos. Y más allá de lo que les pareja a cada participante, el juego es nosotros 4K y ellos allá. Y ahora en la instancia en la que estamos y nos vamos a poner más exigentes. Sí, si yo tengo una bachata, por más que ahora el bar diga que fue brillante, y no lo digo por Mica, porque esto va a pasar en toda la bachata, y dijo que fue brillante técnicamente, a mí no me pasó nada acá sentada, no me pasó nada. Es como si yo te dijera, yo me ensayé dos meses una obra de teatro, y cuando lo voy a hacer, no gusto, no viene nadie, y que a quién le voy a ir a reclamar, es así, la vida es así, ¿qué va a ser? El temperamento del artista es un temperamento de levantarse cada vez que te caes. No saben lo que significa, pará, me caí, me vuelvo a levantar, no gustó, vamos de nuevo. Pero a tu criterio, ¿son artistas? O Mica en este caso, es artista. No, no, Mica dice, yo caí acá sin saber, si esto es lo que ella quiere, como cualquier participante, que no se haya subido nunca a un escenario, es así. Claro. Por ahí va a ir la crítica en el verano y por ahí no le guste algo, y digamos, ¿y qué va a hacer? ¿Te va a pelear con todos los periodistas? ¿Cómo la ves como vedette? ¿Viste? Va a ser la segunda vedette del espectáculo de Carmen. Tiene que pelar sensualidad, por eso no me parece mal pedirle eso. Como que... Y lo va a tener que pelar sexualidad. Como que no tendría que usar como un entrenamiento para el verón. Y sí, ¿sabes lo que es? Usar el cuerpo, bajar las plumas. ¿Qué tips le podemos dar a Mica Biciconte para este verano? No voy a dar ningún tip de vedette, porque después dicen que no soy vedette. Pará, pará, pará. Si te sentás acá, dicen que no puedo estar sentada. ¿Sos artista? Si digo algo, si digo algo, no. No digo nada, yo lo digo. Pero sos artista y tenés toda la autoridad para... No voy a dar más devoluciones, este. Tenés toda la autoridad para hacerlo, Flor Peña. Te lo voy a hacer, te lo voy a hacer. Ahí está, vamos. Ahí está. Tip número uno, este. Nunca la escalera, esta no. No, al piso. Esta no, eh. Siempre ahí. Y si me tropecé, sigo. Sigo. Y la plumage, ¿no? El plumage pesa. Tip número dos. Sonrisa. Radiante, radiante. Radiante. Va, va, va. Carismática. Bueno, pará. Pero el carisma se aprende, se ensaya, ¿no? Y entonces esto... ¿Lo tenés o no lo tenés? Mica Biciconte, ¿lo tienen? Sí, es carismática. Sol Pérez, ¿lo tienen? Sí, es carismática. Tip número tres. No criticar a la capa de Tutti. Carmen Barbieri, claro, ni Maleria Chimó. No, no. Si vos querés permanecer en el medio vedette, no criticar a la puta mamá porque se te viene la noche. Te queda el techo en la cabeza. Fuera de la revista. Quedá fuera de la revista. Está siempre ahí. Bueno, ahí está, Lore, los consejos para Mica. Anotaste vos también porque son para vos también porque son de la misma comunidad. No se peleen con Carmen ni hablen mal de Carmen porque a Carmen no le gustan los líos. Sí, no, no. Igual yo ya trabajé con ellos en el invierno, ya sé cómo manejarme. Después les voy a dar un par de... El verano es increíble. El verano es tarde, mamita. Sol, te aconsejo que sepas que el verano no es el invierno. No, pero yo las conozco. Me llevo muy bien. Despierta otras cosas el verano, ¿eh? Nada, chicas nuevas que quieren colgarse, capaz de vos o de Mica para buscar fama. Pero yo la corto menos días, directamente levanto el teléfono y digo, mirá, a mí me seguís hinchando y yo me voy. Listo. Lo que quiero decir es que yo... Llamadito por teléfono. Quiero decir que vi en privado el video de la mansión que le alquilaron a Sol Pérez que va a ser la envidia del resto de la compañía. No digas, que me van odias. Guardame un cuarto. La de Esperanza Ramos. Es más, me muestra todo el video con una piscina espectacular, una suite con un balcón que da, no sé a dónde, me dice, esta suite es para vos, para cuando te quieras quedar. No sé, Flavio, todos los años me dice, tenés la suite. Vamos a los especialistas. O sea, que la envidia de la compañía de Carmen Barbieri cuando vean la casa que le alquilaron a Sol Pérez, mandíbula acá abajo. Hermosa la casa. Qué malo que es. No, te felicitamos. Me van a odiar ahora. Te felicito. Que te odien. Yo que diga Polino, que ponele cartelito. Pausa y te cuento por qué estuvo tan callada Flor Peña. Cuando estuvo la discusión entre Mika y Laurita. Dale. Seguimos, los especialistas del show, tengo una recomendación. ¿Sabías que autocrédito es la mejor herramienta para alcanzar el sueño desde la vivienda propia, cero kilómetro o dinero en efectivo? Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Suscríbete en autocrédito.com. Mirá. ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito es posible. Suscríbete a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado, no pagás más. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Bueno, qué lindas que están todas, pero en especial acá mi compañero Flavio Mendoza. ¡Gracias! Mirá lo de Maidío y quiero decirle que ya abrimos el local en Quilmes en estos días. ¿Ah, sí? Estamos agrando a la rosa. Están las invitaciones para todos para que vayan. Muy canchero y moderno. Está buenísimo. Y no saben lo que quedó en local, así que va a explotar. Gracias. ¡Canchero y moderno! Felicitaciones, Flavio. Yo le quiero agradecer a Luciano Marra que me mandó las botas, que las escudieron se dio cuenta, esas son nuevas también. Me mandó ayer, viste, una de las botas. Son muy cancheras. Te hizo varias. Muy, muy, muchas gracias. Sí, Luciano, te quiero. Gracias, gracias. Muy ganado a saber. Bueno, Marcio, y hoy bailan bachata Lourdes, Sol Pérez, Julián y Sofía, Cintia y Nathalie Hueve. Ponerle sensualidad. Chicas, ustedes son las maestras. Díganle, porque viste que después las juradas mujeres le dicen que ya... ¿Qué puedo decir algo de las bachatas de ayer? ¿Qué? La de Mika estuvo muy bien al lado de lo de la de... Muy bien. El jurado. Muy bien. Mika estuvo muy bien. No hubo pinturas de movimiento. Dejate de joder. Me encantó lo mismo. Están muy sexy. Yo te digo, Marcelo, ustedes no ven esas cosas. No, pero malos. ¿Me estás cuestionando? Sí, es verdad. Y te cuestiono porque... Para, hay que mirar, obviamente, ahí en vivo el jurado y también ver las pantallas, ¿no? Porque a veces es como distinta la apuesta, ¿no? No, Merit, mire donde mires, bailó mejor Mika que Jimena. Jimena hizo cosas horribles. Horribles. Bueno, chicos, tú una manada. Está muy bien. Quiere ganar. Quiere ganar. Bueno, ya está bien que quiere ganar. Mika también quiere ganar. Sí. Pero yo cerré que la bachata es muy sensual. Yo con Facu, bien apretadito, chicos. Muy bien. Por las noches se te acalambran los pies o las piernas. Llegó a la Argentina Artros Top Calambres. Artros Top Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que a vos te hace falta. Se prepara como un rico jugo y vienen sures de bolsillo que podés comprar los día uno. Para tus calambres, Artros Top Calambres, el rojo. Y para los que no pueden consumir azúcar, Artros Top Calambres sin azúcar, el verde, de ventas exclusivas en farmacias. Y ahora, también en cajas de cuatro sobrecitos. Por estas horas se va a definir qué pasa con Laurita. Porque Laurita ofreció a la producción estar solamente hasta el 14. Y no hacer ninguna de las semifinales ni la final que es el día jueves 20. Porque ella debuta el 21 en Mar de Plata con Sugar y tiene el contrato ya firmado. Y la producción de Bailando le dice, pero vos firmaste para quedarte hasta el último día. Y aparte es una clave de unas instancias. O sea, la semifinal y la final es algo muy importante. Donde obviamente se vio el proceso de todo lo que pasó en Showmatch. Entonces es importante que esté Laurita, ¿no? Y no podés poner a un jurado que no vio a los participantes quedando en el proceso. Pero hoy le dimos una solución. Todas las temporadas de teatro están queriendo debutar antes. Yo dije, debuto el 25 porque tenían los compromisos acá. Pero hoy le dimos una solución a Laurita que capaz no se le había ocurrido eso de ir y venir en el día. ¿Y cómo no se le había ocurrido? No, Mar de Plata queda acá nomás. Vamos a ver por favor, a ver qué pasa con Laurita. ¿Qué dice ella de todo esto? A ver. Lau, la gente quiere saber, tus fans quieren saber si llegas hasta el final acá en el jurado. O te vas antes. Faltan 30 días, exactamente. A mí me encantaría. Aparte son los tres días más intensos y copados del show. Lo que sucede es cuando yo arreglé estar acá en el programa, yo avisé que el debut de Sugar es el 21. Y acá al arranque se iba a terminar el 17, era un lunes como siempre. Después, bueno, ahora se termina el 20. Y es la única, los únicos tres días que yo tengo ensayo con todo en el teatro. Cambia toda la técnica, cambia todo el armado. Es de verdad muchísimo y para mí es una responsabilidad hacer jugar y es un compromiso que tengo, por supuesto, previo al arranque del programa y que yo ya había avisado. Ahora las cosas cambiaron, entonces, bueno, tengo que ver de qué manera se pueden acomodar las cosas. Porque no puedo fallar allá ni llegar con la mitad del ensayo y, bueno, debutar así nomás. Porque es una responsabilidad y para mí es muy importante. Sabés que Ángel recién comentaba que esta actitud tuya es poco profesional. Yo respeto el orden de los contratos que voy firmando porque soy adulto, los firmo a conciencia. Si firmás un contrato tenés que cumplirlo. Bueno, pero los demás no saben el arreglo que uno hace previo y las cosas que se hablan ni se avisan previamente. Entonces, de afuera es muy fácil. Y algo que a mí no me pueden criticar es, yo acá no falté nunca, ni como participante, ni como bailarina de Josema, ni como jurá, ni nada. La realidad es que hay cosas que hay entradas ya vendidas. Es inamovible el debut también. Vos igual comprendés y entendés que hay fanáticos de Florina que dicen, claro, Lago aprovecha esto de Sugar para evitar el cruce. En castellano y en Twitter dicen arrugó, Laurita. Decían arrugó. Gustavo me dijo, no, lo pongo para evitar. No, yo puedo estar en cualquier lugar, es mi trabajo. Y aparte, a ver. No tenés miedo. Cara a cara te la bancás. No hay situaciones acá, pero imagínate la cantidad de cosas que me banqué acá. Hagamos que excita el cara a cara con Florvinia. Vos le decís algo, le reprochás algo, querés que te pida perdón. ¿Qué te gustaría que pase? No importa. Después de las cosas que yo me banqué acá, ¿vos te pensás que a mí me va a mover algo? No, de verdad que no. ¿Qué pasa si llega Moria Kazan en tu lugar? Está todo más que bien, me parece que está recontracalificada y tiene que ser alguien que, primero que haya estado para mí, no sé, en caso que eso pase, y alguien que haya seguido el programa a lo largo del año. Porque tiene que ver qué pareja llegan y cómo fueron evolucionando a lo largo del certamen. Perdón, una Florvinia, por ejemplo, que estuvo en el certamen, fue campeona, bicampeona, bicampeona. ¿Qué pasa si Facu y Mary llegan a una semi? Sería injusto. Fue participante este año, es injusto para los demás. No se fue ya, ha pasado mucho tiempo. Imagínate que un Sofie Morandi pega a Negrito en el cielo y tiene razón. Pero bicampeona, tiene mucho conocimiento del certamen, conoce todo. Bueno, eso es la producción, eso es la producción, lo decía yo. Si llega Florvinia, a Laurita, ¿le molesta o no le molesta? Ahí va, está ya, de verdad. Lo último. Yo te lo dije, basta. ¿Te molesta? No, Tincho, ya te lo dije. Te quiero. Bueno, varias cosas para decir. Yo, te he hecho a Laurita. Perdón, chicas. Varias cosas para decir. El Bailando nunca termina antes del 20 de diciembre. Solo una vez cuando San Lorenzo jugaba una copa, no sé, la copa de mundial, de los clubes, fue la única vez que terminamos, creo que hubo un 15. Si no, siempre se termina a el 20 el certamen. O sea que esto se sabía, eso es lo que estás queriendo decir, se supo siempre. Los contratos que tenemos los jurados supongo que son todos iguales y estamos comprometidos desde el primer día de emisión hasta el último del programa y a mí nadie me había confirmado alrededor del 20 siempre, pero yo, la fecha del 17, a mí nunca me había llegado. Si existió esa posibilidad, yo nunca la supe. O sea, siempre la producción nos reúne por ahí una semana antes y dice, chicos, se van a organizar las semifinales, lunes, martes y finales jueves. Y generalmente, muchos años, las finales siempre son generalmente los lunes, por ahí. Este año es jueves. Coincide en otro día. La información. Venta de entradas. La venta de entradas. Venta de entradas. Educate. ¿Vos cuántas vendiste ya? Venta de entradas, sindicatos, porque no sé qué es dónde está vendiendo. No, lo que sí te digo, Marcelo, lo que sí te quiero decir es que este año el debut de Yugar, de Laurita, obviamente no es ya con Nicolás Cabré, sino que es con Victoria de Alessandro. No sé cuánto ensayo habrán tenido, supongo que también ese ensayo tiene que ver con eso. Igual lo ensayás acá. Están ensayando ahora, creo. Es una reposición. Mirá, yo tengo uno de los bailarines que está con Cintas Fernández, ¿cómo se llama? Gonzalo. Gonzalo. Y ayer, por ejemplo, no fue a la función porque supuestamente bailaba con Cintia. Tengo esa cosa de... Flexibilidad. Flexibilidad porque sé que están bailando, ¿entendés? Y que las entradas... Conocés cómo se maneja todo acá. Y las entradas ya están a la venta porque en Instagram ya postean los flyers. Está bien y está muy bien. Con el número de teléfono para comprarla, que alguien haya comprado, no sé. No, vamos a poner en tela de juicio un gran espectáculo. Digo, acá estamos hablando de que hay... No, pero es real también, Marcelo, perdón, que vos también que estás desde el principio, lo que significa Showmatch para toda esta gente que empieza. O sea, no te podés olvidar de eso. No, obvio que no. Y aparte solo... Es producto de Showmatch, Laura Fernández. Entonces no te podés olvidar que vos empezaste tu carrera acá. O sea, no... ¿Vos decís que se olvida eligiendo... No, lo sé, pero cabe el decirle... Vos no me podés dejar. ¿Saben que se equivoca, creo yo? No, no, no al lugar. Que en esta nota ya tendría que haber dicho... No, mirá, yo voy a hacer lo posible para estar. No, vos tenés que estar. Claro, pero porque no lo dice. Lo dice como que no sé... Lo que dijo ayer, que hablaron de las seis horas de ensayo, yo sí tengo que quedarme doce horas como mostrando su responsabilidad. Más responsabilidad que esta no creo que tenga. Claro. Aparte es lo más lindo ser jurado, chicos, la distancia final. Claro. Y con las emociones, con el que te amigaste, con el que te peleaste, te abrazaste, los premios, la copa... Y aparte vos, Marcelo, estás hace muchos años, digo, es el sueño de cualquier bailarina estar en Showmatch. Imaginate ser jurado, obviamente que nada, es importante llegar a la final. Bien. Tenemos que irnos hoy, ¿no? Tenemos que irnos. Chicos, muchas gracias. Esta noche nos vemos en vivo, ¿eh? No, 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 no. Hoy bachata o vivo, ¿eh? Va a estar buenísimo. El modelo de la Cata. El Sol va a bailar hoy, bien caliente. Mostrate, Cata. Mostrate, Cata, parate, parate, Cata. Bailá Sol Pérez. Desfile. ¡Ah! ¡Bravo, Cata! ¡Chau! Un momento, mañana.